Un saludo respetuoso a los representantes de las víctimas, familiares, presentes. Un saludo al Estado colombiano. Gracias por la oportunidad que nos ha dado a la Comisión de celebrar en este hermoso país el 167 periodo de sesiones. Estas formas de realizar nuestras sesiones fuera de la sede en Washington permite a la Comisión hacer un contacto más directo, más personal, más cercano con los pueblos del continente, los ciudadanos del país que nos acoge y también la oportunidad de intercambiar con las altas autoridades del país anfitrión. Muchísimas gracias por esta invitación. También el saludo a toda la audiencia presente en el día de hoy, a quienes nos siguen por las vías de Internet, las redes sociales. En el día de hoy, celebramos en esta oportunidad nuestra audiencia número 28, la audiencia relativa a que convoca de oficio por compromisos del seguimiento del mecanismo del cumplimiento de las medidas cautelares señaladas por la Comisión y el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos, el GIEI, en el asunto de Ayotzinapa. En esta mañana, nuestro particular objetivo de esta audiencia es precisamente evaluar, recoger información de los avances en el cumplimiento de las reglas, las disposiciones de la medida cautelar y muy particularmente poder identificar avances en dos grandes vertientes que representan la investigación de los sucesos acontecidos en los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Y además, información que también esperamos tener en el día de hoy sobre los avances en la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos. Es importante, entonces, dar algunas líneas para el desarrollo de nuestra audiencia. Vamos a tener 15 minutos para la representación de las víctimas y los familiares y 15 minutos para las autoridades de la representación del Estado mexicano y una intervención por parte de los comisionados en esta oportunidad. Vamos de inmediato a dar inicio a la participación, la intervención de los representantes, de los estudiantes y de sus familiares. Muchas gracias. Buenos días, señores y señoras comisionadas. Buenos días a la delegación del Estado mexicano. A tres años y cinco meses de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, hoy venimos ante ustedes nuevamente sin resultados de justicia y verdad. El caso que estrujó la conciencia mundial y puso rostro los más de 30 mil desaparecidos en México sigue sin ser esclarecido. El día de hoy estamos aquí, dos padres y una madre de familia en representación de las 43 que aún buscan a sus hijos, doña Cristina, don Mario, don Epifanio. Gracias por no claudicar. Así como las organizaciones que los hemos acompañado. Por desgracia, en los últimos meses debemos afirmar que hay nuevos agravios contra las víctimas. Lamentablemente, doña Minerva, una de las 43 madres que luchaba día a día por conocer el paradero de su hijo, falleció recientemente por un cáncer acelerado a causa de la angustia y la tortura que significa desconocer el destino de Berardo. La muerte de doña Minerva ha tenido múltiples consecuencias en el ánimo de los padres y madres, pero sobre todo ha fortalecido su idea de que están muriendo en vida en tanto desconozcan qué pasó con sus muchachos. Sin duda alguna, la investigación del caso Yotzinapa se puede dividir en etapas. La primera, la de la mentira histórica. La segunda, la de la supervisión internacional en donde el GIEI y esta propia comisión desenmascaró la mentira. La tercera, la del encubrimiento a quienes fabricaron la mentira. Y la cuarta, la que los padres y sus representantes denominamos la de la administración, en la que constantemente, como hoy, podrán escuchar su recurrente discurso de la voluntad política y a los pomposos porcentajes de supuestos cumplimientos de las líneas del GIEI. Pero, sin embargo, no hay resultados objetivos y materiales. No hay nuevas detenciones, nuevas acusaciones, nuevos sitios de búsqueda. El día de hoy analizaremos, señores y señora comisionada, la ausencia de avances en la investigación y particularmente el incumplimiento recurrente del cronograma de trabajo que el propio gobierno se impuso ante la CIF. Buenos días, comisionadas y comisionados, y todo el público en general. Mi nombre es Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos aquella noche del 26 de septiembre de 2014. Como madres y padres agradecemos a la relatora Esmeralda, el comisionado Vargas, que acaban de ir a visitarnos en México. Quiero empezar pidiéndole a la Comisión Interamericana y al público con un minuto de silencio para recordar a nuestra compañera Minerva. Todos de pie, por favor, y un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Agradecemos muchísimo tiempo y no hemos visto ningún avance. Cuando ellos informan a los medios dicen que ya el cronograma lo, ya lo terminaron entonces si ya lo terminaron a donde están los policías federales que tuvieron que haber detenido en donde están nos preguntamos cuando los van a detener sí. Queremos decirles Que nuestra lucha Nuestro esfuerzo Ha sido incansable, la verdad Yo en lo personal En tres meses me dediqué yo a la búsqueda Donde vimos que todo era Nos fuimos dando cuenta que todo era Solamente un simulacro de la Policía Federal Porque yo participé en las búsquedas Nos trajeron en los cerros Buscando Y pues Todo era un simulacro, después nos fuimos dando cuenta Y eso pues nos duele, nos lastima Nos da mucho coraje Mucha rabia que nos sigan engañando Que hasta el día de ahora No haya ningún avance Entonces Pues queremos Decirles que se pongan a trabajar Y que los padres, las madres No queremos terminar como nuestra compañera Minerva Bello Que se fue sin saber El paradero de su hijo Es lamentable señores De verdad saber O ver que alguien Tiene este sufrimiento Que nos acaba Nos destroza Y ver que las autoridades Solamente se hacen Se hacen sordos Se hacen mudos Y no quieren No quieren decir nada De nuestro caso 41 mes De sufrimiento Para todos los padres Y las madres Esos policías federales Que participaron Ya tienen que estar detenidos Si es que ya El cronograma Lo terminaron Esta nueva propuesta Que trajimos De otro cronograma Para el 2018 Serviría para también Que el mecanismo Fuera informándose De todos los avances Verdad que hacen Pero bueno Ayer Pues no lo aceptaron No aceptan El nuevo cronograma Es Injusto Venirse tan lejos Para todo esto Para ver Que se niegan Se niegan a aceptar Tienen que aceptarlo Porque es su deber Es su trabajo Tienen que aceptarlo Nosotros los padres Queremos la verdad Y justicia Gracias Buenos días Comisionadas y comisionados Mi nombre es Mario César González Contreras Y soy padre De César Manuel González Hernández Un normalista Desaparecido El día 26 de septiembre Del 2014 Yo le quiero hablar Al sub sub Al subsecretario Avante Que cómo es posible O por qué tanto cinismo De venir hasta Bogotá Para poder hacer Una mesa de trabajo Con los padres De los 43 normalistas Ya que nosotros Tuvimos Estuvimos Estuvimos tocando La puerta De la procuraduría La procuraduría Y no fue abierta No entendemos El por qué Señor Si usted Es subprocurador De derechos humanos Haga esto Con las víctimas Esperemos Que las palabras Y los compromisos Que se hagan ahora De la Procuraduría Del subprocurador Se lleven a cabo No nada más En el extranjero Sino que también Lleguen a México Y se lleven a cabo Contundentemente Porque para nosotros A nosotros Los antecesores Que estaban antes Que son Osorio Ochón Teníamos compromisos Con ellos Y es lo que queremos Que se lleven a cabo También con ustedes Uno de los compromisos Ya que Osorio Ochón Había dicho Que la Que la mentira Histórica No tenía por qué Haber salido Si no tenían Fundamentos Ni pruebas Contundentes Ni científicas Y los compromisos Que queremos Con gobernación Son los siguientes Los que teníamos Ya con Sus antecesores La apertura De los penales Para que nuestros Abogados Interroguen A todos Aquellos Presos Que crean Convenientes Y que también Se lleve a cabo Lo de los paquetes Incentivos Para aquel Que quiera hablar En su momento Y diga la verdad No queremos Saber usted Si se va a llevar A cabo Esos compromisos Que ya teníamos Hechos Con los anteriores Y a ustedes Licenciado Cabañas Procurador Procuradora Licenciado Higuera Les queremos Preguntar ¿Cómo pueden Garantizarnos En estos En estos momentos Que su gobierno Está en elecciones Su gobierno Corrupto Y asesino Que ustedes Están representando No llegue No tenga La intención De cerrar El caso De los 43 Normalistas ¿Cómo nos Aseguran Que al fiscal No lo van No lo van A presionar Para acabar Cuando acabe El sexenio Haga válida Lo de la mentira Histórica Que si Ni tan siquiera Es tan grande El cinismo Del Estado Mexicano Que no tenemos Procurador De la República Mexicana Pero eso Lo hacen Para poder Manipular Las elecciones A su Antojo Señores Relatoras Señores Relatoras Señores Comisionados Para nosotros Es muy Crítica La situación En México Porque todo Todo se está Politizando Desgraciadamente Hasta ahorita Todo se está Politizando Tanto que Tenemos un Gran ejemplo De la reunión De ayer Que quieren Suspender La reunión De mayo Porque hay Porque hay Elecciones En México Para ellos Para el Estado Es más importante Las elecciones Que ayudar a las víctimas A encontrar la verdad Es por eso Que nosotros Estamos preocupados Y les pedimos A los Comisionados Y comisionadas Que no nos Abandonen Porque para nosotros Es muy Importante Que sigan Con Con el Mecanismo De seguimiento Porque es Muy peligroso Que no tenga El Estado Mexicano Vigilancia Internacional Muchas gracias Buenos días Comisionados Y comisionadas Como ya lo Dijeron Mis compañeros Es evidente Que el Estado Mexicano En el año 2007 Ha estado Administrando El caso Conduciendo Las investigaciones Con suma lentitud Y apostando Al desgaste De los padres Y madres De familia Una prueba De esta lentitud Es el incumplimiento Reiterado Del cronograma Que el propio Estado Mexicano Elaboró Y presentó A las familias En el mismo Se compromete A cumplir 11 puntos De la investigación En un lapso Quería Del mes De junio Al mes De octubre Del año 2017 Pero la fecha Ninguno De estos puntos Se han cumplido Al contrario El 80% De este cronograma Permanece Con incumplimientos Puntuales Por citar Algunos ejemplos Podemos precisar Algunos puntos Del referido Del referido cronograma Así La línea Que tiene que ver Con el ejército Mexicano Con la policía Federal Con las autoridades Estatales Del estado De guerrero Permanecen Totalmente Incumplidos Por lo que hace Al ejército Mexicano Debería haberse Cumplido En el mes De septiembre Por lo que hace A la policía Federal Debería haberse Cumplido En el mes De agosto Y por lo que hace A las autoridades Del estado De guerrero Debía de cumplirse En el mes De agosto Sin embargo A la fecha No tenemos Nada al respecto Como se puede ver Durante el año 2007 Solo administraron El caso Incumplieron El cronograma No avanzaron En las líneas De investigación Hoy les hacemos Una propuesta Para actualizar El cronograma Y se niegan A tomarla Parecen más Preocupados En encubrir A los responsables De este crimen Que ofrecer verdad Y justicia A las madres Y padres de familia De los 43 Y a México Gracias Muy buenos días Estimadas comisionadas Comisionados Representantes Del estado mexicano Antes de empezar Quisiera solicitar Que en virtud De que se solicitó Un minuto de silencio Para honrar La memoria De doña Minerva Se pudiera Concedernos Un minuto extra Para completar Nuestra exposición Lo estamos tomando En cuenta Muchas gracias Con relación Al tema De la atención A las víctimas Solamente Quisiéramos Puntualizar Que el pasado De 20 de febrero Hicimos llegar Una propuesta De declaración De intención Al gobierno mexicano Con el fin De materializar Su voluntad Para cumplir Con las recomendaciones De un diagnóstico De impacto Psicosocial Que fue elaborado Por solicitud De la propia Representación De las víctimas Y por un grupo Multidisciplinario De expertas Y expertos En esta materia Con la finalidad De avanzar En la generación De planes Específicos De atención Y en los casos Que fuera apropiado Planes de reparación La declaración De intención Cubre tres aspectos Básicos Uno Un conjunto De principios Para respetar La autonomía Y situación Diferenciada De las víctimas Reconociendo Que en casos De desaparición Forzada La reparación Solo tiene sentido En la medida Que la investigación Y esclarecimiento De los hechos Se asumen Con seriedad Una propuesta De mecanismo De alto nivel Para construir Conjuntamente Planes de atención Individuales Y tercero Una propuesta De atención A aspectos Urgentes Como la salud O atención A ciertos grupos Prioritarios Como niñas O niños El día de ayer En la reunión De trabajo Que se ha mencionado El Estado Nos informó Sobre su negativa A firmar La declaración De intención Referida Sin dar mayores Argumentos Al respecto Esta negativa En un contexto De clara administración Política del caso En términos De la investigación Y esclarecimiento Del paradero De los estudiantes Aprofundiza La desconfianza De los familiares Y confirma Que para el gobierno La atención Y reparación Parecen ser más bien Una herramienta Que abona A esa estrategia Así El gobierno mexicano Evade nuevamente Su responsabilidad Por los hechos De la noche Del 26 de septiembre De 2014 En Iguala Y deja en claro Que carece De la voluntad Para garantizar La verdad La justicia Y la reparación De las víctimas Muchas gracias Muchas gracias Por los planteamientos Presentados Por la parte De los peticionarios Representantes Y víctimas Vamos a darle La palabra Inmediatamente A la delegación Del ilustre Estado Mexicano Muchas gracias Muy buenos días Señoras Señoras Comisionada Y comisionados Representantes De los beneficiarios De las medidas cautelares Padres De las víctimas Señoras Y señores El Estado Mexicano Acude a la presente Audiencia Como en ocasiones Anteriores Con el fin De actualizar Las acciones De seguimiento A las medidas cautelares De esta comisión Y compartir Los avances Registrados En materia De investigaciones Búsqueda Y atención A víctimas La última Visita a México Del mecanismo En febrero pasado Permitió avanzar En el diálogo Entre las partes La presencia En esta audiencia De una delegación De alto nivel Del gobierno De México Ilustra La determinación De fortalecer La comunicación Esa visita Y esta audiencia Nos permiten Reafirmar Una vez más El compromiso Del gobierno De México Con el esclarecimiento De la verdad Con deslindar Responsabilidades Y con asegurar Que se haga justicia Se trata De demandas Muy legítimas No sólo De los familiares Y las víctimas Sino también De toda la nación Mexicana En ese sentido Quiero ser muy claro Y subrayar El compromiso Del gobierno De la república De arribar A conclusiones Este mismo año Que no quede duda Que este gobierno Asume su deber De procurar la justicia Y que la meta Es concluir Y dar Respuestas Que legítimamente Nos demandan Los padres Y los mexicanos Es importante Destacar Como se ha informado A la comisión Y a los representantes Que se ha continuado Trabajando En la atención Al cronograma Con avances Importantes En cada uno De los rubros Estos avances Se han informado Ya a los representantes Y a la comisión Y si bien Por su naturaleza Ameritan reserva Son muy relevantes Y pensamos Alentadores Además Se ha dado Respuesta cabal A todas las solicitudes De información De la comisión Incluyendo Las respuestas A un exhaustivo Cuestionario De 110 preguntas Tercer cuestionario Se trata Del Perdón El cuarto cuestionario Se trata Del cuarto cuestionario De la CIDH Desde que está En operación El mecanismo En síntesis Se ha atendido A detalle Todo requerimiento Se ha trabajado En todas las líneas De investigación Además De que se aportaron Oportunamente Los recursos financieros Solicitados Por la comisión Para el funcionamiento Del mecanismo En el 2018 De esa forma El gobierno De México Está cumpliendo Con sus compromisos Y lo seguirá Haciendo En un marco De cooperación Con la comisión Con los familiares Las víctimas Y con sus representantes Antes de entrar A la sustancia De esta audiencia Quisiera referirme A la propuesta Del plan de trabajo Del mecanismo Para el presente año Que nos presentó La comisión Hace unas semanas En concreto Queremos decir Que la decisión Si hay una audiencia En mayo Debe tomarse Al real luz De la decisión Que tome la comisión Sobre todas Las audiencias En países Que están pasando Procesos electorales Si la comisión Decide que sí Se debe O pueden tener Audiencias No sólo para México Sino para cualquiera Nosotros nos atenemos A su decisión Si la decisión Decide Si la comisión Decide otra cosa Pues obviamente También seguiremos La decisión Que ustedes Decidan Quiero darles Absoluta seguridad Que el mecanismo De seguimiento Sigue Y seguirá Mientras sea necesario No quisiera Que se queden Con esa duda Sobre El cronograma Ayer En una reunión De trabajo Se nos presentó Una propuesta De la representación Para generar Un nuevo cronograma De trabajo Más allá De lo importante De que lo importante Es fortalecer Y profundizar Las acciones Dentro del marco Del cronograma Del trabajo Original En el que Efecto Ha habido Avances importantes Debo dejar claro El compromiso Del gobierno De México De revisar Cuidadosamente Esta propuesta Y formular Comentarios a la misma En un plazo Razonable Efectivamente Consideramos Que existen bases Para alcanzar Acuerdos Entendiendo la propuesta No como un nuevo Programa Sino como un desglose Como dijo La comisionada Troitiño Del cronograma Original El objetivo Es seguir avanzando Para arribar A conclusiones Y respuestas En el futuro Cercano Sin embargo Algunos puntos Nos llamaron La atención De la propuesta Que debemos Considerar Todos Cuidadosamente Quisiera dar Unos ejemplos Uno La propuesta Incluye rubros En los que El gobierno De México Ya se ha Pronunciado Y ofrecido Aclaraciones Dos Se proponen Algunos rubros Que podrían ir Más allá Del caso Y sus hechos Es decir Representarían El riesgo De alargar La investigación Sin necesariamente Significar Aspectos Directamente Relevantes Al caso Tres Hay puntos Hay puntos Cuyo cumplimiento No depende Del gobierno O están Fuera De nuestro Control Como serían Los procedimientos De asistencia Jurídica Que dependen De otro País O bien Concluir Los esfuerzos De búsqueda En los puntos Identificados Por el uso De la tecnología LIDAR En donde Recordemos Los expertos Del equipo Argentino De antropología Forense A la fecha No han ido Perdón A la fecha Han ido Posponiendo Su participación En las búsquedas Que es una condición Básica De las mismas En síntesis Queremos Tener la oportunidad De analizar La propuesta Con detenimiento Formular Algunas preguntas E incluso Incluir propuestas Específicas De nuestra parte Que consideramos Relevantes Nos parece Que es una solicitud Razonable Que hacemos De buena fe Y ánimo De continuar Avanzando Doy ahora La palabra Al fiscal Alfredo Higuera Para destacar Los avances Que se reportaron En los últimos meses Desde la última Audiencia En octubre pasado En Uruguay Muchas gracias Muy buenos días A todas Y a todos El Estado mexicano Reafirma Su convicción Y determinación De mantener Todos los esfuerzos Necesarios Para el esclarecimiento De los hechos Y en este sentido Reconocemos El esfuerzo De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Por su firme Interés De que se aclaren Los sucesos Se deslinden Responsabilidades Y se hagan efectivos Todos los derechos Que les corresponden A las víctimas La CIDH La CIDH Ha tenido Una manifiesta Intervención En este tema Brindando Asistencia Técnica Para las Investigaciones Además Obviamente De las medidas Cautelares Que dictó Inicialmente Y En último Mecanismo De seguimiento Que sin duda Ha sido Un instrumento Eficaz Para el monitoreo De las acciones Realizadas Para la evaluación De sus resultados Y ello Ha permitido Profundizar Donde ha sido Pertinente Y proceder Donde se han encontrado Elementos Para ello El Estado Ha dejado Constancia Por su parte De una apertura Permanente Para atender Todas las líneas De investigación Que han sido Señaladas Como de Indispensable Exploración Y se seguirá Haciendo Finalmente El objetivo Es común Entre víctimas Comisión Interamericana Y el Estado De encontrar La verdad Completa En el caso Han sido Numerosos Los encuentros Reuniones Audiencias Donde se ha Procurado Brindar Información Sobre el tema Hoy el Estado Acude a esta nueva Audiencia Para seguir Cumpliendo Con su responsabilidad De informar Sobre el caso Como siempre Hemos procurado Hacerlo Se acudirá A elementos Tangibles Y soportados En pruebas Para tratar De dar cuenta De los aspectos Relativos Al caso En ese sentido Y como se informó En reuniones Recientes Del 6 y 7 De febrero Pasados En las últimas Semanas A la investigación Fue a llegada Información Que consideramos Por demás Importante En la medida En que esto Sirve Para ir Esclareciendo Aspectos Fundamentales Del caso Uno de ellos Sin duda Alguna Es el tener Por identificado El móvil El móvil El móvil o causa Por la que Fueron agredidos Los estudiantes Ello Sin duda Es la raíz Del problema Y lo que puede Aportar Los elementos Para establecer Quienes Intervinieron Y justamente Sobre eso Tras haberse Labonado Diversas Hipótesis Con la información Más reciente Se cuenta Con datos Específicos Que pueden Dar certidumbre Para establecer Por qué Los jóvenes Fueron acometidos Esa trágica Noche Del 26 De septiembre De 2014 Los detalles De ellos No pueden Ser revelados En la audiencia Pública Como esta Pero si Se han comentado De alguna manera En las reuniones Antes Referidas Esa misma Información Da cuenta Igualmente Del nivel De involucramiento De mandos E integrantes De la organización Criminal Que operaba En la zona De Iguala Y otros Municipios Y la indudable Intervención Directa En los hechos Por parte De elementos De diversas Corporaciones Esencialmente Municipales En plena Colusión Con aquellos Los elementos Con que se Cuenta Igualmente Sirven Para conocer Lo que Estuvieron Urdiendo Los involucrados En los hechos Para tratar De contrarrestar Las acciones Gubernamentales Que se originaron A partir De esos Sucesos Así como También Estuvieron Urdiendo Cómo Tratar De responsabilizar A algunas Autoridades En específico Algunos De los datos Obtenidos Se ven Confirmados Con datos Que ya Obraban En la Indagatoria Incluso Confirmados Con información Técnica De telefonía Todo esto Nos gustaría Verlo Con más detalle Naturalmente Conjunto Con la Coadyuvancia Para hacer Una valoración Integral De todos Estos Elementos De lo que Además Resta Una parte Importante Todavía Por incorporar A la Investigación No No es El caso En este Instante De arribar A conclusiones Específicas En cada Uno de Estos Temas Pero Si son Elementos Que servirán Seguramente Para llegar A algunas Consideraciones Conclusivas En su Oportunidad Y nos Gustaría Estar En plena Concordancia Con los Criterios De la Seide Y la Coadyuvancia El día De ayer En la Reunión De trabajo Dábamos Cuenta De Algunas Informaciones Recientes También Sobre Los Teléfonos Que portaban Los jóvenes Desaparecidos El día De los Hechos Esto No deja De ser Significativo Precisamente Para tratar De ubicar Responsables En relación A lo Contecido La Secretaría De Relaciones Exteriores La Procuraduría General De la República Y la Secretaría De Gobernación Del Estado Mexicano Están Realizando Todas Las Acciones Necesarias Para Obtener A corto Plazo Respuestas Que Aún Se Encuentran Pendientes De Asistencia O De Cooperación Internacional Que Puedan Ser Fundamentales Para El Caso Hemos Pedido Como Lo Solicitó La Comisión Interamericana En la Más Reciente Reunión Asistencia Jurídica Para Tratar De Para Buscar Se Examinen Algunos Elementos Fotográficos Para Buscar Su Mejora Para Saber Si Sufrieron Alguna Alteración Tal Y Como Nos Fue Planteado Igualmente En aras De Lograr La Unificación De Todos Los Elementos Procesales Del Caso Y Partiendo De Que Algunas De Las Causas O Procesos Están Radicadas En El Fuero Común Tenemos Un Trámite Ante Las Autoridades Judiciales Para Lograr Que Se Acumulen Y Se Concentren En Un Solo Espacio Judicial Para Que Esto Pueda Permitir Un Análisis Integral Completo De Las Causas Y Que La Justicia Se Materialice Con Resoluciones Congruentes Con Lo Sucedido Y Con Los Elementos Incorporados A Estas Causas Judiciales Tenemos En Curso Un Proyecto Para Ejercitar Acción Penal En Contra De Una Importante Cantidad De Personas Propiamente Por El Secuestro De Los Jóvenes Estos Elementos Recientes Que Se Incorporaron A La Investigación Nos Permitirán Ampliar Esto En Un Número Superior A Treinta Personas Los Temas De Las Policías Federales Policías De Huizuco Hemos Dado Cuenta Del Trámite Judicial En El Que Se En En Y Naturalmente Estamos Tratando De Impulsar Lo Concerniente Para Que Esto Se Resuelto En El Más Breve Término Habrá Intervención De Ok Gracias Por La Tención Muchas Gracias Fiscal Doy ahora La Palabra A La Procuradora De Derechos Humanos De Procuraduría General De La República Para Que Se Refiera Brevemente A Un Tema Muy Específico En La Reunión Del Día De Ayer La Comisionada Trotino Tocó El Tema Sobre La Presunta Tortura Que Habría Sido Cometida Contra Algunos Detenidos El Estado Ya Respondió A Las Preguntas Correspondientes En El Cuestionario Que Se Entregó Hace Un Días Sin Embargo Los Datos Relevantes Es Que Se Han Analizado 128 Casos De Ellos Se Realizaron Ya 48 Dictámenes Mediante El Protocolo De Estambul 46 Personas No Aceptaron Que Se Les Practicara 19 No Lo Han Solicitado Los Jueces Y Quedan 13 Pendientes Por Realizar Hasta La Fecha Realizando Las Diligencias Que Correspondan E Integrando Las Carpetas De Investigación Y Reitero La Comisión Del Estado Mexicano De No Tolerar Actos De Tortura La PGR Y Las Fiscalías Y Procuradurías De Los Estados Estamos Trabajando En La Implementación De La Ley Para Prevenir Sancionar Investigar Y Sancionar La Tortura Especialmente En La Capacitación Y Sensibilización De Los Servidores Públicos Con ello Retero Que El Gobierno De México Va Continuar Aportando A La CIDH Esta Información Para Seguir Trabajando En Este Tema Como Único Organismo Internacional Para Este Aspecto Gracias Gracias Doy ahora La Palabra Al Subsecretario Rafael Lavante Subsecretario De Derechos Humanos De La Secretaría De Gobernación Muchas Gracias Para Comentar Que En cuanto Al Planteamiento Específico Que Se Ha Hecho De La Solicitud Para La Apertura De Los Penales La Petición Que Nos Hicieron Los Familiares Fue Enfática En El Sentido De Que No Querían Agotar Ningún Protocolo Para El Ingreso En Ese Sentido Hemos Estado Palaticando Con Las Autoridades Correspondientes Para Poderles Proponer Qué Aspectos Del Protocolo Si Podríamos Obviar Pero Qué Aspectos No Es Posible Obviar Porque Si Hay Ciertos Requisitos Esenciales Para Poder Ingresar Al Penal Y Estamos Justamente En La Deliberación De Esos Temas Igualmente Se Está Platicando Con La Procuraduría General De La República El Posible alcance Que Tendría Un Paquete De Incentivos Es Un Tema Que No Sé De Tiempo ¿Cómo Estamos? Tres Minutos Buenos Días Distinguidas Madres Padres Señoras Comisionados Representantes De Las Víctimas Les Saludo Con Respeto Tres Años Y Medio Han Pasado Desde Los Lamentables Hechos De Iguala Que Sacudieron A Toda La Sociedad Mexicana Y Dejaron Un Duro Impacto En Las Víctimas Sus Familias Y Sus Comunidades Entendemos Que Ante La Desaparición O Pérdida De Un Hijo No Hay Reparación Posible Hoy Ante Ustedes La Comisión Ejecutiva Atención A Víctimas Refrenda Su Compromiso Irrestricto Hacia Los Jóvenes Normalistas Y Sus Familias Mismo Que Ha Dado Frutos Importantes Y Que Continúe Fortaleciéndose En El Acompañamiento De Las Víctimas Con Respeto Hacia Su Dolor Y Reconociendo Su Legítima Exigencia De Justicia Y Verdad La Comisión Ejecutiva Explorará Posibilidades De Atención Para Los Diversos Grupos De Víctimas Entre Ellos Las Personas Fallecidas Y Heridas En Este sentido Y Como Es De Su Conocimiento Tanto La Comisión Nacional De Derechos Humanos Como El Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes De Esta Comisión Interamericana Recomendaron La Elaboración En Estas Recomendaciones Se Recibió El Estudio De Impacto Psicosocial Yo Solo Quería Que Amaneciera Coordinado Por El Centro De Análisis E Investigación Fundar Este diagnóstico Será Un Insumo Valioso Para Estar En Condiciones De Enriquecer El Plan Detención Y Reparación Integral Y Ha Permitido Implementar Diversas Medidas Detención Médica Para Las Víctimas Heridas Así Como Para Normalistas Misma Que Continuará En Casa A Solicitud De Su Familia Asimismo Este Núcleo Familiar Ha Recibido Diversas Ayudas Orientadas A Apoyarlos En La Reconstrucción De Su Proyecto De Vida Por Otro Lado Se Ha Brindado Atención Médica Hacia Otro De Los Jóvenes Normalistas Heridos Alcanzando Tras Un Proceso Complicado Y Largo Su Rehabilitación Finalmente Noche Concluyendo Esta Comisión Ejecutiva Asume El Compromiso De Que Toda Acción Será Progresiva Contará Con La Participación Conjunta De Las Víctimas Y Sus Representantes Se Implementará Mediante Una Coordinación Efectiva Incorporará Un Enfoque Diferencial Y Especializado Y Será Continuo Y Consistente Con El Fin De Evitar La Re-victimización Señoras Y Señores Atender A Quienes Sufrieron Los Lamentables Hechos De Iguala Contribuye A Sanar A Las Comunidades A Reparar El Tejido Social Y A Fortalecer La Vigencia De Los Derechos Humanos El Lugar Del Estado Mexicano Está Al Lado De Las Víctimas Ante Ustedes Refrentamos Ese Honor Y Compromiso Honor Y Responsabilidad Muchas Gracias Por Último Simplemente Señores Comisionados Decirles Que Estamos Haciendo Todos Los Esfuerzos Estamos En Constante Comunicación Con Ustedes Y Con Los Padres Y Sus Representantes Estamos Conscientes De Que Se Necesitan Todavía Esfuerzos Adicionales Para Tener Resultados Contundentes En Todos Los Aspectos Aún Pendientes Pero También Estamos Conscientes De Que Muy Pronto Estaremos En Capacidad De Presentar Conclusiones Muchas Gracias Muchísimas Gracias Por Las Informaciones Vertidas Yo En Mi Calidad De Relatora De País Para El Estado Mexicano Y Responsable Y Con La Responsabilidad De El Mecanismo De Seguimiento Quisiera Le Pido La Venia A Mis Colegas Que Le Voy A Dar Inmediatamente Después La Palabra Pero Quisiera Apuntar Algunas Cosas Para Precisar El Tema De Avances Creo Que La Atención A Las Víctimas Y Voy A Empezar Con Lo Que Representa Quizás El Renglón De Avances Importantes Con Una Preocupación Por La Reunión De Ayer El Equipo De La Los Representantes De Las Víctimas Planteado Al Estado Un Documento De Acuerdo De Intención El Que Habíamos Hablado En La Última Reunión Que Tuvimos Como Visita Oficial Me Me Gustav Si se Puede Identificar Cuáles Serían Los Puntos Porque Como se Nos Acaba De Señalar Hay Un Compromiso Compromiso de atención a las víctimas, nosotros tenemos la información de las atenciones a víctimas específicas, los avances que la especialidad de la atención de Aldo requiere, los avances que ha habido respecto de esto, pero luego de este diagnóstico psicosocial de los impactos a las víctimas, a las víctimas en términos generales, me gustaría saber si llegaron a evaluar esta propuesta de declaración de un acuerdo de cumplimiento de todo lo que representa la atención a las víctimas, porque me parece que es importante que hagamos una precisión respecto de este punto. En otro sentido, quisiera tener alguna otra explicación o dato sobre esta asistencia jurídica internacional, y que también tuvimos oportunidad en la última sesión que tuvimos en México de recoger importantes datos y cruzar una información importante que hay en ese cruce de información, pero ahí habíamos quedado que se iba a hacer un análisis con la coadyuvancia para poder tener una identificación clara de lo que representan esas conversaciones telefónicas que escuchamos y que analizábamos con el planteamiento con el planteamiento de personajes del mundo político y de autoridades, ¿no? Entonces, me gustaría saber si eso han tenido algún tipo de reuniones, se ha hecho alguna evaluación en conjunto de esa actividad propiamente tal. En el tema de la telefonía, nosotros tenemos también toda la información de los teléfonos nueve, si no ubico mal la cifra, nueve de los teléfonos propiedad de los estudiantes que fueron utilizados y que hay prueba con el examen telefónicos, le he dicho antes, las empresas telefónicas están obligadas a plantear toda la información correspondiente con la habilidad técnica que este análisis significa. Entonces, hay allí una precisión de los celulares de los estudiantes y que nos hacía falta determinar la utilización de determinados teléfonos con determinadas personas debidamente identificadas y que cruce de información dieron esas personas que usaron los teléfonos de los estudiantes. Y por último, el tema del C4, ¿por qué para nosotros es importante la certeza de quién era el responsable de esta coordinación? Porque allí está toda la información o mucha parte de la información trascendente de los graves sucesos del 26 y 27, que no sólo se limita a una situación de los 43 estudiantes desaparecidos. Se trata de hechos de violencia que se realizaron con muertes, con lesionados, con ataque a un bus de un equipo de fútbol que atravesaba un espacio, un territorio, pero particularmente en este mecanismo de coordinación denominado C4 por razones técnicas de la movilización, de la comunicación de la comunicación, de lo que sí resulta la información es que fueron hechos graves que no sólo se desarrollaron en una parte del territorio, sino hay un cruce de territorios en los que estamos determinando que la desaparición de los muchachos, que la desaparición de los muchachos no se da en un solo sitio, se da en diferentes sitios. Entonces, un poco la precisión del C4. Es un tema que nos obliga a buscar un poco más de información. Los familiares, los padres de los estudiantes, nos señalan en esta audiencia con mucha precisión, no tenemos ninguna información específica. Por eso quisiera que aprovecháramos para apuntar algunos puntos, reconociendo que hay reserva en alguna información en particular. Voy a darle la palabra al comisionado Luis Ernesto, que me acompaña en el seguimiento del mecanismo. Gracias, Presidenta. Como dijo el Vicecanciller Ruiz Cabañas, la Comisión Interamericana ha formulado cuatro cuestionarios, todos muy densos sobre las inquietudes que nosotros hemos estado teniendo y que deben despejarse. El último cuestionario que presentamos recientemente fue de entre 110 y 114 preguntas, interrogantes que nos siguen surgiendo cada vez que nos sentamos a trabajar. Y estamos en la evaluación de las respuestas que del Estado. Esta audiencia realmente no, en mi criterio, no es para el tema de la investigación, porque yo se aspiraría a que en eso el fiscal Higuera pues siga haciendo su trabajo. Yo anoche, en esa jornada que tuvimos hasta altas horas de la noche, le preguntaba si el equipo con que contaba era suficiente para el esclarecimiento de los hechos y me decía que sí, pero yo aspiraría a que siga el curso de la investigación y en las jornadas que tengamos, no públicas, sino privadas, pudieran darnos respuestas a tantas inquietudes que tenemos. Este es como un espacio pequeño para reflexiones, pero me quedo con una que hizo ya el fiscal Higuera. Entendí el tema de la connivencia que puede ocurrir entre policías locales y fuerzas del narcotráfico. Claro, eso es nefasto para cualquier país y esa es una reflexión que nosotros tenemos que hacer. ¿Hasta dónde llega el manejo por parte del gran poder del narcotráfico? Porque este es un tema de paso de alijos por el estado de Guerrero hacia Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega el poder del narcotráfico cuando se aprovecha de policías locales, como ocurrió en esos municipios que están alrededor del sitio donde ocurrieron estos lamentables sucesos? Esa noche la policía enfrentó a los estudiantes que se habían tomado los buses, los enfrentó a bala, hubo muertos, hubo heridos muy graves como Aldo Gutiérrez, hubo 43 estudiantes que se llevaron las patrullas de policía y que no aparecen. Y eso es lo que nos genera tantas y tantas inquietudes y de pronto molestias en las reuniones de trabajo. Yo quisiera simplemente hoy centrarme en un punto en el que quisiera que los padres de familia nos dieran la información. Ustedes tienen derecho a la verdad, tienen derecho a la justicia, tienen derecho a la reparación integral del daño causado simplemente en lo económico, porque el daño es inconmensurable. Entendemos que han perdido más de tres años de su vida en este dolor. Ustedes lo han dicho permanentemente, son muertos en vida. Y quisiera simplemente que nos contaran también el derecho a la garantía de no repetición de los hechos. ¿Qué tratamiento psicosocial es? Si psicológicamente han recibido atención, psiquiátricamente han recibido atención, si han recibido atención médica permanente y en qué se encuentran los protocolos, el acceso que han tenido por parte del Estado en materia de salud a ustedes y atención en todas las esferas en qué Estado se encuentra en este momento. Eso que, repito, es un derecho de ustedes, es el mínimo derecho que tienen como víctimas. Y al Estado sí, yo seguiría insistiendo en que esa propuesta que ellos presentaron, los padres que presentaron al cronograma de trabajo, ojalá y lo atendieramos. A mí me parece la verdad que es demasiado respetuoso, que podemos perfectamente definirlo y aprobarlo y que podamos fijarnos en ese cronograma de trabajo en tres trimestres para este año. Es simplemente la exhortación que hago al Estado. Gracias, comisionado. Comisionado Francisco. Gracias, señora Presidenta. Como se nos ha informado, entre este desarrollo del mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares, el día de ayer ustedes, los peticionarios, los familiares de los estudiantes, sus representantes y las autoridades del Estado y la Comisión Interamericana han tenido una nueva reunión de coordinación. Obviamente tengo algún conocimiento del caso. Es la primera vez, sin embargo, que me toca participar en una audiencia pública de este tipo. Y le digo que me siento relativamente decepcionado de este desenlace, porque como no conozco demasiado, yo creo que deberíamos, antes de terminar, que las personas que no estamos involucradas directamente en el mecanismo, tanto dentro de la Comisión, que ya después nos informarán, como el público presente y que nos sigue, nos vayamos con algunos datos concretos. Yo al menos siento la necesidad de escuchar ciertos datos concretos, que se los pregunto, obviamente, al Estado, que es quien tiene esta capacidad de respuesta. Yo quisiera saber, si nos pueden dejar al final de hoy, información, no la tengo estructurada, pero tan sencilla como esta. ¿Dónde estamos? Es decir, ¿cuántas personas están siendo investigadas? ¿Cuántas personas están detenidas? ¿A qué cuerpos del Estado pertenecen? Dos, ¿cuál es el estado actual de la investigación y el proceso? ¿Qué viene después y cuándo? Tres, tres años y medio después no se logra, a pesar de los esfuerzos, hallar, determinar el paradero de los estudiantes. La finalidad que todos buscamos y de este mecanismo es determinar una verdad sobre la situación y paradero de los estudiantes, identificación, sanción a los responsables de estos hechos. Ese es el objetivo, esa verdad. Bueno, a tres años y medio, ¿qué está dificultando la determinación del paradero de los estudiantes? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué se piensa hacer para superar como estrategia procesal, sin entrar a detalle de la investigación, ese obstáculo? Si se tiene detenidos y no se puede determinar el paradero o a los responsables, ¿cómo se puede romper la sujeción de esa cadena corrupta y criminal para acceder a la verdad? ¿Qué se piensa hacer para ello? Y como se ha ofrecido una pronta respuesta, ¿cuándo se puede dar respuesta en la verdad a este tipo de requerimientos? Yo creo que nos ayudaría mucho, al menos a mí, pero creo que tal vez a muchos, saldríamos más aliviados de esta reunión, de tener alguna respuesta más concreta, porque creo que ustedes están demasiado involucrados en el mecanismo. Ustedes saben demasiado, ustedes conocen demasiado, pero nosotros no. Y queremos un poco de claridad al respecto. Gracias. El secretario ejecutivo, Paula Brown. Muchas gracias, señora presidenta. Mis saludos especiales a los familiares y representantes, también a los representantes estatales. Yo voy a la misma línea del comisionado de Igüero. Nosotros estamos hace tres años de los sucesos y un año de funcionamiento del mecanismo de seguimiento. O sea, al final, creo que el Estado tiene la oportunidad, en un momento de rendición de cuentas públicas a la sociedad, por lo menos apuntar concretamente, objetivamente, ¿qué ustedes consideran que fueron los dos o tres principales logros en el avance de investigaciones que se puede comunicar públicamente? Tal vez algunas cosas no se pueden, pero ¿qué se puede decir en esos términos? En materia de búsqueda y de identificación, ¿cuáles fueron los dos o tres principales logros que en los últimos tiempos se obtuvieron? ¿Cuáles son los avances en esa materia? Yo creo que es una oportunidad de formular esas respuestas de una manera objetiva para que tengamos ese primer año de funcionamiento del mecanismo fundamentado para su eventual continuidad. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Ejecutivo. Vamos a dar ahora paso al espacio de respuestas o de conclusiones que le daría la palabra a los peticionarios, a la representación de las víctimas, por tres minutos. Ya hemos extendido un poco, vamos a dar cuatro, pues. Bueno, iniciar expresando nuestra sorpresa de no escuchar por parte de la delegación del Estado, pues una expresión de solidaridad por el fallecimiento de doña Minerva. Justo en las recomendaciones centrales del GIE fue poner en el centro a las víctimas. Sin duda, esto es una muestra que todavía estamos lejos. Segundo, también reiterar que estamos en la etapa de la administración de la investigación, cuando el comisionado Iguren pide datos, lo mismo lo hacemos nosotros. Tenemos el 80 por ciento de incumplimiento del cronograma. Se debió haber determinado la responsabilidad de la Policía Federal, no está cumplido. La responsabilidad del Ejército en los hechos no está cumplido. La responsabilidad de las autoridades a nivel estatal en los hechos no está cumplido. La responsabilidad de las autoridades a nivel municipal de nuevas corporaciones no está cumplido. Las preguntas es ¿cuántos detenidos hay en el último año? La respuesta es ninguna. ¿Cuántas nuevas acusaciones hay frente y ante los tribunales actualmente en los últimos tres años? La respuesta es ninguna. La última acusación que montó el Estado ante los tribunales es de diciembre del año 2014. La pregunta es ¿cuántos procesados al día de hoy hay por el delito de desaparición forzada? La respuesta es ninguna y así podríamos seguir advirtiendo preguntas y respuestas que dan duda de que la investigación no avanza y que solamente las están administrando. Nos da esperanza escuchar que el embajador Ruiz Cabañas refiera que este año concluirán. Nuestra pregunta expresa es si para ustedes concluir la investigación implica dar con la verdad y con el paradero los estudiantes, que es justo el estándar de protección frente a este tipo de grandes violaciones. Pediríamos respetuosamente que nos conteste si eso significa concluir la investigación. Queremos trasladar en este momento a la Comisión Interamericana un engajo con 19 líneas de investigación que son consecuencia de las escuchas que llegaron de las asistencias técnicas internacionales para su debida y justo análisis y también traslado al Estado. Termino diciendo que no nos deja de causar sorpresa que el Estado refiera que las líneas establecidas en nuestra propuesta de cronograma podrían significar un retardo en la investigación sobre algunos temas tangenciales. Nos parece que el Estado tiene que ser congruente, que lleva tres años más cuatro meses sin dar con el paradero de los estudiantes. Justo el centro de nuestra discusión del día de ayer es el incumplimiento del cronograma. Todo el año 2017 incumplieron los plazos a los cuales se habían autoadscrito. Quisiera yo terminar refiriendo al subsecretario Avante, con todo respeto, que no sabemos a qué se refieren y de qué habla. Las víctimas del caso Ayotzinapa y sus representantes nunca hemos solicitado alguna medida que implique violar la ley, ni mucho menos. Las visitas a los penales ha sido una práctica que no es a partir de hace mes y medio que usted llegó a ser subsecretario, que se ha hecho siempre en atención a la coadyuvancia con la PGR y cuando se le pide que construyan un paquete de incentivos para personas detenidas justo bajo la idea de romper el pacto de impunidad, pues el artículo 25, la Ley Federal de Delincuencia Organizada, establece que tienen esa facultad. Es decir, no estamos pidiendo que se salten ningún protocolo, más bien que cumplan con su obligación. Esperemos que después de mes y medio de haber llegado a la subsecretaría se pueda hacer. Termino diciendo, comisionados, comisionadas, que el Estado el día de hoy pide que no tengamos la siguiente audiencia pública con motivo de que el país va a estar en elecciones en mayo. Se le presenta un cronograma de trabajo y refiere que lo tiene que pensar y no lo asume. Se le presenta una propuesta de declaración de intención para la atención victimal y también refiere que lo tiene que pensar y que no hay una disposición política. Desde nuestra perspectiva, tendríamos que preguntarnos si el Estado sigue comprometido para con este mecanismo de cooperación internacional y tendría que contestar a la Comisión Interamericana si está dispuesto a tener un cronograma de trabajo para este año y por lo tanto, si está dispuesto a la continuidad del propio mecanismo de la Comisión Interamericana. Nos queda nada más una última pregunta, si nos permite nada más, del comisionado Vargas, no nos tardamos más de un minuto, solamente para explicar el diagnóstico. En atención a la pregunta, comisionado Vargas, cabe aclarar que justo el diagnóstico de impacto psicosocial que se elaboró, lo que da cuenta es de viva voz de las víctimas, retomar una serie de experiencias muy dolorosas, donde incluso a unos cuantos días de ocurrido los hechos, los acercamientos por parte del Estado para abordar los temas de atención y reparación, fueron simplemente para quererlos cooptar, para quererlos comprar. Hay testimonios donde se habla de que llegó gente del Estado a ofrecer cantidades de dinero a cambio de que ya no denunciaran los hechos. Ese es el antecedente que tenemos en el tema, en la forma de abordar por parte del Estado el tema de la atención victimal. Por eso es que para ellos es tan difícil poder abordar el tema y a veces pareciera como si no apareciera entre sus prioridades. Claro que están conscientes que es un derecho, pero teniendo en cuenta sus antecedentes es muy difícil para ellos poderlos abordar. Justo lo que pretende el diagnóstico y la declaración de intención que se presentó es poder delimitar las reglas básicas para poder dialogar sobre este tema. Lamentamos que, a pesar de que se platicó anoche, se venga acá de nuevo sin una postura clara, incluso sobre un tema que nos parece tan fundamental como el tema de la atención victimal. Estamos de acuerdo en todos los parámetros que mencionó el comisionado Jaime Rochin, pero la respuesta a este tema debe ser una respuesta de Estado en su conjunto. Sabemos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe liderar estos esfuerzos, pero lo que tenemos hasta el momento son iniciativas desarticuladas, aisladas y descoordinadas. Gracias. Muchas gracias. Tenemos seis minutos con cincuenta, que es lo que le vamos a dar también al Estado para que exprese sus respuestas, consideraciones. Muchas gracias, señora comisionada. Antes que nada, reitero aquí las condolencias por el sensible fallecimiento de la señora Minerva Bello. Estas condolencias las habíamos hecho públicas cuando fue la visita del mecanismo a México, pero con toda sinceridad las reitero en esta audiencia. El tema de la audiencia pública, yo reitero que vamos a tenernos a lo que diga la comisión sobre todas las audiencias, sobre todos los países que pasan temas electorales. Esto no es una propuesta nuestra, son diez, quince países los que le hicieron esa propuesta a la comisión. Lo que decida la comisión nosotros lo aceptaremos y quisiera que con eso se quede cerrado el tema. Sobre la declaración de intención para atención a víctimas, es un documento muy importante, muy, muy importante y merece todo nuestro respeto, valoración. Creemos que es una buena base, pero tenemos observaciones. Tenemos que consultarlo entre varias dependencias, no es solamente una de las dependencias aquí representadas. Tenemos que consultarlo, pero reitero aquí el firme compromiso del Gobierno de México de, por supuesto, dar toda la atención a las víctimas y las reparaciones que sean posibles. Eso ha sido un compromiso, lo hemos dicho en los últimos tres años, todo el tiempo. Estoy seguro que podremos llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio para ambas partes. Y sí, sí creo que el Gobierno de México está obligado a llegar a la verdad y a la justicia en estos hechos y ese es el compromiso. El objetivo primario, el principal, el único de una investigación de delitos es esclarecer lo acontecido, identificar responsables y proceder contra ellos. Naturalmente, en forma paralela, atender a las víctimas. Creo que no se puede pensar en otra solución a los conflictos de esta naturaleza. Han sido planteados varios temas. Perdón. La meta es, ¿está con el paralelo del hijo? Naturalmente, es saber todo lo que ocurrió. Nada más, es de boca para atrás. Saber todo lo que ocurrió, don Mario, se lo digo con todo respeto. Deslindar las responsabilidades integralmente, sin excepciones y naturalmente que reciban ustedes todos los derechos. Perdón. Don Mario, vamos a ver, darle… Sí, gracias. No hay problema, señora comisionada. Yo creo que son muy justos los planteamientos que hace don Mario. Y efectivamente, esa tiene que ser la solución a los conflictos de orden delictivo. Saber todo lo que aconteció. Y para eso se ha venido trabajando. Sabemos y entendemos que es parte de estos procesos las diferencias de criterio, de posturas. Pero finalmente, lo que más nos pudiera ayudar, lo hemos dicho en otras sesiones, es poder unir esfuerzos entre todos y tenemos el mismo objetivo para poder llegar esto al destino que debe de tener. ¿Y qué es en el sentido que usted es presa, don Mario? Se han hecho diversos planteamientos sobre aspectos de la investigación. Quisiéramos ahondar mucho en cuestiones de tiempo de la reserva que nos impone la ley, en nuestro caso, para no divulgar aspectos específicos de investigaciones. Pero sí le mencionaríamos aspectos como el C4, señora comisionada, que usted refería, fueron abordados, entre otros, en el último cuestionario que nos fue enviado. Procuramos dar detalles, si hay necesidad de ampliar cualquier dato al respecto, con todo el gusto lo haremos. Señor comisionado, Egiguren planteó aspectos de esencia con respecto al curso que ha seguido el caso. Creo que hay una total coincidencia entre todos, que más trágica no pudo ser esa noche, el 26 de septiembre de 2014, que se han desplegado acciones de distinta naturaleza a lo largo del tiempo, que fueron detenidas como producto de lo que se estaba haciendo en la investigación del caso a 128 personas, 69 vinculadas a los actos directamente realizados contra los jóvenes considerados desaparecidos, que esos procesos no han terminado, no han terminado, que no hay sentencias, y aquí hay dos razones sustanciales para que no las hayan. Estos procesos se siguen bajo un sistema judicial en donde la instrucción no se puede cerrar mientras el procesado no deje de aportar pruebas o no se lo pida a la autoridad judicial. O bien, si esto se convierte en un proceso donde se recurre, se impugna cada una de las decisiones que están siendo emitidas, que ha sido el caso. Sin embargo, se ha procurado atender todo ello, partiendo de la idea de que ha habido elementos para considerar los probables responsables. Naturalmente, y lo decía el señor subsecretario, lo que reste por hacer, lo que sea necesario continuar indagando, lo que nos permita obtener la verdad completa de los casos, de los hechos, perdón, se seguirá atendiendo. La coadyuvancia ha presentado un documento, entendíamos, el licenciado patrón, donde se plantean algunas líneas de investigación de necesario abordaje a partir de esta información que llegó. Sí, le vamos a agradecer mucho, si nos la comparte, y este como otros muchos temas que hemos tratado de ver en conjunto, con todo gusto lo atendemos. Nada más haría una precisión, nosotros hemos hecho el análisis desde la oficina de investigación y vienen varios datos significativos que mencionábamos ahorita, pueden ser pauta para la definición de aspectos centrales del caso. Sin embargo, creemos que esa segunda parte de ese tipo de información que fue tramitada vía asistencia jurídica, nos puede permitir, de acuerdo al contenido que pueda traer, elementos adicionales para hacer un balance todavía más integral. Si no tienen inconveniente en cuanto esto arribe, yo personalmente me pongo en contacto con usted y analizamos de manera conjunta esos elementos y delineamos estas y cualquier otra acción al respecto. Gracias. Muchas gracias. Sin duda es un compromiso, una responsabilidad de la comisión procurar que en el caso de Ayotzinapa alcancemos los objetivos, como apunta muy bien el fiscal, un objetivo común es encontrar a los muchachos y determinar las responsabilidades a quien corresponda, sin excepción alguna. Muchas gracias. Vamos a dar por concluida la audiencia del día de hoy. Buenos días. Gracias. Gracias.